y que pasan drogas espero que estén bastante bien les vengo trayendo vídeo un poco salido de lo normal chicos en esta ocasión chicos ya me voy de youtube aquí si no en realidad no pues nada en esta ocasión chicos les quería comentar algo que está pasando en el canal quiero platicar de la forma no de android fast de la forma como la que grabo ya saben que yo cuando grabo me pongo muy práctico mucha gente me dice es que no eres inmaduro que soy que pues es mi forma de grabar chicos es mi forma y más que todo es mi personaje que tenía desde que empecé y pues no pienso cambiarlo más porque unas personas ya no sé a muchos se le entretiene de mi forma de ser que guau guau y trato de hacer mucha no sé mucha no sé trata de divertirme con algo simple como ir estar jugando en minecraft los juegos del hambre y que mato uno y grito y cosas así pues básicamente les quiero comentar de eso desde que pues es mi forma de ser y básicamente es mi forma de ser a la hora de grabar mis vídeos no no su personaje sí porque yo así como o sea yo cuando lo que trae otro de hacer es pues básicamente comentar y todo eso y pues no es un personaje en sí es mi forma de ser pero a la hora de grabar y pues nada el día de hoy quiero platicar de uriel a ustedes chicos de él no de uriel gamer del android fast no no de forma de android fast sino del uriel que lleva adentro android fast y como digo uy que rica y pues nada como les digo quiero comentar chicos de todo lo que está pasando en el canal quería platicar de cositas que están y pues nada chicos antes de todo quiero empezar con algo bastante genial chicos que está pasando en el canal la verdad muchísimas gracias chicos ya casi llegamos a los 450 mil suscriptores somos 440 mil cuando estoy grabando este vídeo y pues nada llegó la verdad me siento muy muy contento por todo el apoyo la verdad gracias 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 yo me quedo sin palabras chicos con todo el apoyo que le están brindando al canal me quedo sin palabras chicos la verdad es que gracias quería comentar esto no como un equipo especial sino que pues básicamente decirles gracias chicos la verdad es el que estén aquí siempre viendo los vídeos yo sé que algunos vídeos les gusta más que otros pero pues yo trato de también subir más cosas no solamente una cosa yo sé que si subo un tal de contenido pues tiene más apoyo tiene más visitas tiene más likes cine más todo pero yo también me gusta chicos no solamente subir lo mismo no sé si hayan notado chicos de que el canal actualmente pues básicamente estoy siempre con el tema de los likes quiero que pues más que todo que apoyen chicos los vídeos con su like quería comentar esto en este vídeo también de que pues gracias chicos por el apoyo yo sé que muchos se apoyan con su like chicos y a la gente que si mira los vídeos y que no le da like chicos los quiere invitar a que apoyen el vídeo con su like la verdad mucha gente pregunta y me llega un poco en el cora me llegó un poco los comentarios que dicen es que tú pedes los likes por dinero chicos no sé si sepan pero youtube no paga no paga por los likes es algo que mucha gente dice es que tú pides likes por dinero y todo eso no chicos youtube no paga por likes más que todo chicos es para motivarme no sé si cuando ustedes miren de que en veces traigo un ánimo en vez de algún otro y básicamente es por todo es por pues básicamente si yo veo muchos likes y yo estoy contento yo grabo los vídeos con con mejora con más energía y todo eso y pues nada o sea solamente les queda encargar de estos chicos apoyen el vídeo con su like la verdad sólo se recibió muchísimo y aunque no lo crean chicos se agradece bastante y no sé o sea son la energía o más que todo imagínense de que los likes son como el tipo carbón que le que le echan a los trenes para que sigan adelante y como les digo chicos la verdad se agradece bastante y eso es como mi energía chicos mi gasolina para seguir adelante y pues nada no digo de que de que sea muy poco el apoyo no no estoy diciendo eso solamente les quiere encargar a la gente que regularmente da likes en cualquier vídeo o sea mira un vídeo tal vez se le olvida dar like y cosas así solamente les quiere encargar chicos de que por favor denle like chicos la verdad se les agradece yo muchísimo apoyen los vídeos con su like yo si miro mucho apoyo chicos posiblemente ya pronto se se miren se van a ver cosas nuevas en el canal esto no lo quería comentar hasta que yo mirar el proyecto ya terminado pero ya próximamente chicos vamos a tener un servidor del canal pues básicamente no no le había comentado ni tampoco había hecho un vídeo así porque no me gusta platicar de las cosas que que todavía estoy las tengo en mente y las estoy haciendo detrás de cámaras y tampoco tratando de decir es que tengo esto y no y esto pues básicamente no me gusta hacer eso porque de repente puede llegar algún inconveniente como en esta ocasión yo lo quería sacar antes de que se actualizara minecraft p chicos el servidor pero pues básicamente el servidor pues actualizó esta minecraft y pues vamos a esperar primero a que se actualice el pokémon y a ver si va un poco más fluido y todo eso y pues nada chicos por el momento ya estamos pensando las modalidades que vamos a meter también me las pueden comentar acá abajo y pues nada chicos les quiero también decir de que gracias gracias por el apoyo chicos ya vamos por por esos 450 mil suscriptores chicos y pues nada muchísimas gracias gracias por todo el apoyo gracias por estar siempre aquí chicos y como les digo les agradecer muchísimo y más que todo era uno de los motivos de este vídeo de que me apoyaran con el tema de los likes yo yo hago los vídeos chicos y ustedes le dan like yo digo que está bastante bien y pues nada les quiero decir gracias gracias por todo no piensen que todos los vídeos van a ser así de serio yo yo siempre trato de darle esa chispa que a mí me gusta de todos los vídeos en la chispa del android fast loquillo así que pues nada sea solamente les quiere decir de que gracias gracias por todo el apoyo yo sé que he pasado por momentos muy duros con el tema de problemas que he tenido con youtubers aquí y cosas así y pues he tenido problemas también de que yo cuando era más chico o sea que tenía menos suscriptores y todo eso yo la verdad es que pues no me yo nunca me metió con nadie pero pues básicamente a muchos youtubers les gusta meterse con los youtubers pues básicamente les gusta pelear y todo eso es el salseo y pues yo la verdad es lo que estoy yo le saco la vuelta al salseo pero tampoco me dejo y pues nada solamente les quiero decir eso gracias por todo el apoyo les deseo lo mejor chicos y pues nada muchas gracias por estar aquí también les quiero decir de que pues vamos por esos suscriptores chicos vamos por esa meta de los suscriptores cada día crecemos más y la verdad me siento bastante contento de que el canal siga creciendo y siga adelante y pues nada chicos gracias ya saben que pues yo se miro mucho apoyo chicos voy a seguir adelante ya saben que como les había comentado los likes para mí es como mi energía es como mi gasolina que hace mover todo este canal chicos que hace mover todos los vídeos que hace mover toda la edición que hace mover todo lo trabajo que está detrás de todos chicos mucha gente piensa que hacer un vídeo es fácil pero realmente no chicos es bastante complicado tienes que planear lo que vas a subir tienes que planear todo lo que vas a hacer y la verdad chicos es mucho trabajo aunque no lo crean si consume muchísimo de mi tiempo que podría estar invirtiendo en otras cosas no me estoy quejando que quiero dejar eso en claro no me estoy quejando chicos solamente estoy comentando de todo lo que tengo que hacer para generar un vídeo para traerles un vídeo ustedes y bueno solamente quiero pedir eso chicos apoyo la verdad se les agradecería bastante vamos por una meta chicos dejen su like chicos en todos los vídeos no solamente en este no es necesario que yo les diga dejen su like no es necesario chicos de solamente dejen su like no les cuesta absolutamente nada no te va a pasar nada no te vas a morir no te no te no se te va a ir no se te va a ir el nada no va a pasar nada si dejas tu like y como les digo chicos un like es un montón de ayuda que le hace al youtuber y más que todo como les digo para mí significa muchísimo y pues nada chicos dejen su like se los agradece bastante no solamente en este vídeo les pido un apoyo significativo o sea es solamente un like cuando yo digo vamos por los 15 mil likes no es así pedir de que todos dejen su like no es así pedir que todos dejen 15 mil likes sino que cada quien deje su like y juntos llegar a esa meta y para chicos gracias por todo gracias por todo el apoyo gracias por estar aquí chicos gracias por todo 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 y esto no es un especial solamente era para comentar esto tenía esas pues más que todo me sentí inspirado oye si me sentí inspirado y bueno chicos gracias gracias y pues nada espero que les haya gustado esta charla no con android fast sino con el uriel que que pues básicamente está dentro de android fast o está afuera tal vez pues como les digo chicos si ustedes notan que mi forma de ser es un poco así imperativa o cosas así básicamente es mi personaje aquí no es mi personaje sí sino que es mi forma de ser al grabar así bueno chicos muchas gracias por el apoyo les invito a que apoyen todos los vídeos con su like que compartan los vídeos que es muy muy importante que me está en que si yo si yo pues ustedes comparten los vídeos pues más que todas me ayudan bastante para que otros otros androides otras otras personas que están por ahí se devuelvan de nuestra nuestra familia de nuestros nuestra se puede ser de nuestra de nuestro mando ser una comunidad mucho más grande y pues cada día vamos a ser más androides y como les digo yo cuando pues más que todo vamos que el siente vamos haciendo más pues obviamente se vienen cosas más épicas al canal y pues nada chicos gracias por todo los invito también a que compartan los vídeos es el que en caso que pues me gustaría apoyar y entonces compartan los vídeos chicos cuando les guste un vídeo solamente de ley en compartir en sus redes sociales y aunque no lo crean me ayuda muchísimo y para ellos muchas gracias por todo gracias por estar apoyando los vídeos con su like la verdad agradece bastante gracias por todos chicos y a los que día a día apoyan un gran gracias gracias no tengo más palabras que decir la verdad muchísimo muchísimas gracias por todo y pues nada vamos por esa meta chicos de 450 mil suscriptores yo sé que algún día vamos a poder llegar y pues nada gracias por todo gracias a todos los que se quedaron y me están apoyando en mis problemas y más que todo me siguen apoyando cuando he pasado por cosas muy difíciles tal vez ustedes tengan o mucha gente tenga algo que otro youtuber dijo y quieren que si yo soy así en realidad no chicos yo soy totalmente diferente y yo pienso que lo demuestro en todos mis vídeos yo no soy una persona creída a mí no se me sube la fama mucha gente piensa que sí porque no con eso no 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 cómo se dice no no contesto comentarios es porque es porque se me sube la fama o que no quiero comentarles pero básicamente chicos mi tiempo es muy ajustado sea ahorita estoy estudiando tengo que hacer muchísimas cosas voy al gimnasio tengo que estudiar tengo que hacer tarea tengo que hacer pues hacer ejercicio tengo que estar atento del canal tengo que hacer muchísimas cosas y obviamente si yo me pusiera a comentar comentarios que pudiera ser comentar comentarios pero no subir vídeos chicos y yo prefiero y yo que mejor dejar activo el canal en la forma de vídeos y la verdad es que a mí me gusta no solamente yo puedo contestar comentarios contestarles a uno pero la verdad a mí me gusta contestar a todos si es el caso que puedo contestar comentarios y como les digo no son uno ni dos comentarios que hay en todos los vídeos sino que hay miles y miles y miles y miles de tantos vídeos que tengo ahorita mismo y me llegan un montón de notificaciones y la verdad es que deben de tener chicos que yo soy una persona normal tengo mis deberes tengo hacer cosas y además de esto de youtube tengo muchísimas cosas que ser y soy solamente una persona no tengo más pero no no tengo más más personas que me hagan todo sino que yo tengo que hacer todo chicos y pues la verdad es que no están mis manos yo que más quisiera chicos yo también tengo ganas de pues más que todo estar comentando comentarios no les digo que no leo los comentarios pero realmente siempre leo los comentarios siempre me paso a ver los comentarios siempre checo los comentarios y pues yo lo que trato de hacer es básicamente pues estar activo chicos ya saben que yo o sea no 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 hay más palabras que decirles de que no tengo muchísimo tiempo para contestar comentarios pero pues nada chicos yo voy a tratar de de hacer todo lo posible chicos para traer más más cosas nuevas al canal que digo que es lo más importante y pues nada no sé si noten chicos yo la verdad aparte de youtube tengo que estudiar tengo que hacer muchísimas cosas y espero que me comprendan chicos entiendan de que pues no sé si les pase de que de repente miran a alguien como miran a youtubers muy grandes y ellos tampoco contestan pero yo realmente chicos yo no no solamente es youtube de mi vida sino que tengo que hacer muchas más cosas y prácticos gracias por ver este vídeo a los que llegaron aquí chicos pongan pongan android fácil humilde pongan ahí en los comentarios chicos todos hashtag el humilde y pues nada también les quería recomendar de que pues gracias activen la campanita chicos para que les llegue la notificación de todos mis vídeos y pues nada se vienen cosas muy épicas chicos al canal especiales épicos y cosas épicas al canal sorteos y muchísimo más así que para nada los invito a que inviten a todos sus primos a todos sus amigos que les guste microsoft y todo eso todo este contenido los invito a que los compartan y pasen el canal para que ellos también se suscriban chicos y que puedan formar parte de esta familia y que todos seamos una súper familia familia grande aquí y pues nada chicos gracias por todo como les digo la verdad gracias 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 y pues me quedo sin palabras chicos que más decirles muchísimas gracias por ser mi androide muchísimas gracias por estar suscrito y pues te invito a que apoyes al canal dándole like en todos los vídeos no solamente en este chico dale like a todos cuando miran un vídeo nuevo dejen su like no les cuesta absolutamente nada no es necesario que yo les repita de que dejan su like dejan su like y pues nada chicos solamente les quiero decir eso y también les quiero comentar de que pues si compartes el canal se agradece muchísimo así que para chicos yo me despido espero de que pues pues más que todo pues les haya caído bien el android el huyel que está atrás de esos vídeos tal vez en la vida real no sea un loquillo pero pues cuando yo me pongo me pongo el micrófono y pues básicamente le doy en grabar trato de ser un personaje pues o no personaje sino me trato de convertir en una persona pues divertida y pues más que todo ese típico típico android loquillo que le gusta grabar y les gusta pues más que todo que es todos estén felices así que para chicos yo me despido cuídense mucho gracias por ver el vídeo bye bye y pues este es un es un vídeo de uriel y pues esperamos próximamente ver a android loquillo en todos los vídeos así que prácticamente muchas gracias por todo gracias por estar apoyando el canal con sus likes la verdad se agradezco muchísimo muchas gracias por estar aquí gracias por siempre estar prestando menos tiempo y viendo los vídeos y invirtiéndose que lo principal chicos que para este canal y para ellos yo me despido cuídense mucho adiós y bueno si estás en busca de juegos baratos ya sabes que G12A estará en la descripción solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción una vez que accedas busca tu juego preferido aplica el código FAST y ahorra muchísimo dinero